Bueno, bueno. Me acompaña Polonia. Pero vamos a Polonia, mira vos, ¿no? Vamos a Polonia y vamos a ver una fachada de una casa. Sí. Y cuando usted la ve, empezás a hacer así, mira. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque vos no sabés si hizo efecto el alcohol. Mirá. No. Parece que la foto estuviera... ¿En serio es así? Sí. Parece que la foto estuviera trucada, pero no lo es. Ay, no, qué locura. Parece un efecto que tiene la re-Instagram. Claro. Bueno, pero no. Se llama Kriswi Domek. ¿Qué es eso? Qué locura. Ahora le voy a contar cómo es la historia de esta casa. Bueno, es la casa torcida de Polonia. La mayoría de las personas deberán mirar más de una vez para intentar descifrar cómo se construyó esta propiedad con un diseño tan extraño. Sucede que esta edificación, ubicada en la ciudad de Sopot, tiene la fasada completamente hecha de curvas que tienden a engañar a la vista, por supuesto. Está bien hecha, ¿eh? Está hermosa. Muy bien. Es por eso que aquellas personas que la conocen a la distancia piensan que es una imagen trucada. Claro. Pero perfectamente podrías pensar que es una imagen trucada, pero no lo es. Además, lo curioso de este fenómeno solo se plasmó sobre el frente. Ah. Es decir, que adentro... Ah, buen traje normal. Sí, adentro es normal. Pero mirá qué sensación extraña, ¿no? Qué bien hecha. La idea de construir esta casa tan particular fue de dos arquitectos que estaban inspirados con los cómics. Los cómics son estas historietas, ¿no? Ah, claro. Y de Perth Dahlberg, por lo tanto, bueno, luego de presentar un proyecto ante las autoridades de Sopot, del municipio, por así decirlo, en el año 2001, encontraron el terreno adecuado para iniciar la obra de esta casa torcida que fue inaugurada no hace tanto, en el año 2004. El objetivo de estos arquitectos era diseñar un edificio de baja altura, pero llamativo, que no solo capte la atención de los peatones, sino que también los invita a explorar su interior. Como resultado de sus esfuerzos, esta casa torcida se convirtió en un sitio muy popular en Polonia y al mismo tiempo recibió múltiples premios, como por ejemplo el puesto número uno en la lista de los 50 edificios más extraños del mundo, elaborado por un portal de internet. Bueno, es un centro comercial de 4.000 metros cuadrados, no es tan chiquito. Digamos, es más grande de lo que aparenta ser la fachada. Repletos de tiendas y la construcción es tan amplia que también se utilizó con otros fines. Por ejemplo, hay viviendas residenciales adentro. ¡Ah, enorme! Sí, viviendas residenciales, bares, restaurantes, oficinas utilizadas para algunas de las empresas más famosas de Polonia, salas de presentaciones, puntos de reunión y habitaciones de teleconferencias. Todo eso dentro de lo que se esconde detrás de esta fachada. Nunca había visto ese lugar. La verdad me llama mucho la atención. Me pareció sumamente original. Sí, re. Y además, digo, la idea de decirse, hagamos esto y poder hacerlo. Eso, claro. Llevarlo a cabo muy bien esos arquitectos. Muy bien hecho. En Polonia. En Polonia. Bueno, si vas a Polonia... Pasa por ahí y sacate una foto. Claro. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato. Dale, te espero.